Dice la palabra del Señor, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, lo creemos con todo el corazón. Canta al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se siente adorar. Canta al Señor. Toda la creación, honra y poder, majestad, sea la rey. Montes caerán y el mar rudirán, al sonar en su fronte. Canto con Dios, amor, no se siente adorar. Canto con gozo admirar tu poder, por siempre yo te amaré, viviré, incomparables promesas de la Señor. Canta al Señor. Canta al Señor. Canta al Señor. Canta al Señor, toda la creación, honra y poder, majestad, sea la rey. Montes caerán y el mar rudirán, al sonar en su nombre. Canto con gozo admirar tu poder, por siempre yo te amaré, viviré, incomparables promesas de la Señor. Canta al Señor. Ulrich olí celular. Mi Cristo, mi Cristo, mi Rey, vos omigua por todo tu, toda mi vida quiero exaltar las maravillas del Toral. Amor, consuelo, refugio, pobre de fuerza y lo de todo mi ser, lo que yo soy, nunca se serea adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad, sea la Rey, contesta el ánimo y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y viviré, incomparables promesas de la Señor. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad, sea la Rey, contesta el ánimo y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas de la Señor. 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 Hablar promesas de la Señor. Abrir mi alma al Creador Sentir que el cielo está abierto Y oír la voz del Salvador Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó y salvó Hablar con Dios lo necesito Me da las fuerzas de vivir La vida que tiene sentido Pues sé que me puede oír Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó y salvó Los vamos a invitar a ponerse de pie Vamos a decir una oración Una oración Encuentro calma Una oración Una oración Encuentro calma Orar a Dios Orar a Dios Refresca el alma Orar con Dios 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 Días podrás desamor, y su poder es infinito, me perdonó mi salvador. Cante nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito, me perdonó. Mi salvador me perdonó, mi salvador me perdonó, mi salvador. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 gloria del divino amor glores a Dios aleluya Jesús a la tierra el alma con el Salvador glores a Dios aleluya a los hijos del Señor pertenece el cantar pues vendrá el Salvador y nos arrebatará el palacio celestial gozaremos más allá glores a Dios aleluya que vistosos son los ángeles morando en luz glores a Dios aleluya más lucientes los creyentes al venir Jesús glores a Dios aleluya a los hijos del Señor pertenece el cantar pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial gozaremos más allá glores a Dios aleluya coronados en la gloria con el Salvador glores a Dios aleluya glores a Dios cantaremos alabanzas del divino amor glores a Dios aleluya a los hijos del Señor pertenece el cantar pertenece el cantar pertenece el cantar gozaremos más allá glores a Dios aleluya glores a Dios aleluya glores a Dios aleluya amén 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 Dios la gracia de Cristo rico don, que para describir las palabras van a son, que encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, todo incomparable, fuente inagotable, mi alma y su sed puede calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, ensalzado en nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hay un perdón en ella, completa redención, el yugo del pecado, en mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, todo incomparable, fuente inagotable, mi alma y su sed puede calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, todo ensalzado en nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer, gloria del cielo ofrece, sus puertas, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, todo incomparable, fuente inagotable, mi alma y su sed puede calmar, con precioso, con precioso rico e inefable, libres para todo pecador, ensalzado en nombre de Jesús el Salvador. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, todo incomparable, fuente inagotable, mi alma y su sed puede calmar, con precioso rico e inefable, libres para todo pecador, el salvador es alzar en nombre de Jesús el Salvador. Amén. Gracias, papá. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La gloria a Él La gloria a Él La gloria a Él Amén 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 Que contento yo estoy, que contento yo estoy, conquisto mi Dios, que contento yo estoy. Que contento yo estoy, que contento yo estoy. Porque soy de Cristo, yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, yo he nacido para lavar al cordero. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, yo he nacido para lavar al cordero. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, yo he nacido para lavar al cordero. Yo he nacido para lavar al cordero, yo he nacido para lavar al cordero. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Yo he nacido para lavar al cordero, aquí en la eternidad. Cristo vive hoy El pecado y la muerte del siglo está Porque Cristo vive hoy Aleluya, gloria a Dios Lo creemos con todo el corazón Él vive hoy Como no hay que amarte con todo mi corazón Como no hay que amarte, mi Dios Un signo no es un tesiro con mi eterna salvación Y has venido para mí, mi alma Bendita sea la gracia De tu palabra, Señor Bendita sea tu sangre Que conozco el Señor Aleluya, gloria a Dios Hoy yo te canto alabanza Agradecido, Señor Lo merecía la muerte, pero Dios es el menor Pa' mí dejar Como no hay que ir para servirte, Señor Como no hay que hacer el amor Bendita sea la gracia De tu palabra, Señor Bendita sea tu sangre Bendita sea tu sangre Que conozco el amor Allá en la luz Hoy yo te canto alabanza Agradecido, Señor Yo merecía la muerte, pero Como no hay que ir para servirte, Señor Como no hay que amarte con todo mi corazón Como no hay que amarte, mi Dios Un signo no es un tesiro con eterna salvación Bendita sea la gracia De tu palabra, Señor Bendita sea tu sangre Que conozco el Señor Bendita sea tu sangre 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 de corazón, bendita sea tu sangre de corazón, bendita sea tu sangre de corazón. Bendita sea tu sangre de corazón, bendita sea tu sangre de corazón, bendita sea tu sangre de corazón. Bendita sea tu sangre de corazón, bendita sea tu sangre de corazón, bendita sea tu sangre de corazón. Bendita sea tu sangre de corazón, bendita sea tu sangre de corazón. ¡Cantamos! 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 Palabra, con señales, roídos y maravillas, y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas, y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas, y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Palabra, con señales, roídos y maravillas. Palabra, con señales. Palabra, con señales. Palabra, con señales, roídos y maravillas. 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 Clavados en su sangre real Voy a cantar y voy a gritar Cuando los redimidos de Dios se buscan a mí Cuando los redimidos de Dios se buscan a mí Clavados en su sangre real Voy a cantar y voy a gritar Cuando los redimidos de Dios se buscan a mí Clavados en su sangre real En la luz caminaré En la luz caminaré En la luz, en la luz de Dios caminaré En la luz, en la luz de Dios Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Voy en la luz de Dios Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Voy en la luz Voy en la luz de Dios Voy, voy, voy en la luz Voy, voy, voy en la luz Voy, 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 voy a cantar Amén. El malhechor se convirtió, lavado en una luz. Se vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Se vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también vivo en el cielo, allí no creerá más. La gloria de su gran poder, de gozo y de salzar. De gozo y de salzar, de gozo y de salzar. La gloria de su gran poder, de gozo y de salzar. La gloria de su gran poder, de gozo y de salzar. Por siempre en ti, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. ¡Cuánto es el amén! Amén. 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 Yo no sé por qué dando Él a mí, mi amor, no vio mis patas, vio mi desesperación. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús, su vida dio por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. No vio mis patas, vio mi desesperación. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús, su vida dio por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. No vio mis patas, vio mi desesperación. No vio mis patas, vio mi desesperación. Yo no sé por qué canté en la mía amor, no vio tus malas, Dios mi ser, Señor. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús subió a Dios por mí. Para Dios la gracia que salvó mi alma perdida. No vio mis malas, Dios mi ser, Señor. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús subió a Dios por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. No vio mis malas, Dios mi ser, Señor. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús subió a Dios por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. No vio mis malas, Dios mi ser, Señor. 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 ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios poderoso es! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios poderoso es! ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios poderoso es! ¡Aleluya! 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 Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey A poderosar con autoridad Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey A poderosar con autoridad Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso es Aleluya 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 Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey A poderosar con autoridad Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey Aleluya 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 A poderosar con autoridad Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey Aleluya 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 ¡Gracias!